Abrir los ojos, mirar al cielo, sentir el aire Con alguien que te ame, eso es ser feliz Pasar la noche con la persona que te enamore Abrir los ojos, mirar al cielo, sentir el aire Con alguien que te ame, eso es ser feliz Pasar la noche con la persona que te enamore Abrir los ojos, mirar al cielo, sentir el aire Con alguien que te ame, eso es ser feliz Pasar la noche con la persona que te enamore Y que de amor explotes, eso es ser feliz Pasar la noche con la persona que te ame, eso es ser feliz Abrir los ojos, mirar al cielo, sentir el aire Con alguien que te ame, eso es ser feliz Abrir los ojos, mirar al cielo, sentir el aire